¡Suscríbete al canal! Si estoy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien, a trabajar, iniciado. ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? ¿Qué es este lugar? Esto conecta con el santuario. Menos ostentoso que la entrada de la Saint-Chapelle, pero el edificio es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero ese lugar ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También puedes hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto. Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos podría ser rentable. Merci. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 unos fanáticos monárquicos les artes des aportes se están dedicando a quemar libros muchos manuscritos únicos están en peligro reúnete con mi contacto en la place du fan y salva lo que puedas los guardaremos bien es una de las que yo les voy a m'occuper de mises es du ¡Gracias! 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 Hablemos un rato. ¡Vamos, espera! A menos que seas un monárquico, no tienes... ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Casi queman toda la biblioteca de Messie de Champs! ¡Salva lo que puedas! Los ciudadanos, no se muestran así familiares. ¿Cuál tanta agitación? ¡Suélo! 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 ¡No intentes escapar! ¡Muere ya, desgraciado! ¡Muere! ¡No tanto, solo a tu vez! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!